Si me preguntan por qué llevo mi cabello afro, natural, siempre respondo que a mí me luce lo que nació conmigo y que la belleza no me la va a dar ni un blower ni una plancha, que yo debo ser bella como yo, no como son las demás. Y es que mi cabello claramente me define, manifiesta fortaleza, autenticidad, libertad y me siento muy orgullosa de llevarlo, lo amo, me lo disfruto, somos totalmente cómplices y estoy súper contenta de no estar encadenada de estereotipos. ¿Por qué? Si nuestro cabello también es hermoso.